Y ahora parece como que hay oposiciones, resistencias, boicot en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y me están echando la culpa a mí del tiempo que tardan los pasajeros por los cambios que se están llevando a cabo. Y viene de arriba. Tiene que ver con la molestia que todavía no digieren, superan, de que no pudieron atracar con el nuevo aeropuerto de Texcoco. Y como era muchísimo dinero, estamos hablando de un asalto, de un robo de más de 200 mil millones de pesos, que se quedaron molestísimos. Ellos, sus voceros, sus achichincles y sus seguidores del conservadurismo. Entonces quieren que no salgan mal las cosas. Y en el aeropuerto tengo información que hay una campaña echándonos la culpa de que si hay saturación, si no se atiende pronto a los pasajeros, si se les mantiene una hora, dos horas, pues es culpa del gobierno. Ayer leí que dieron a conocer un periódico alarmado la instrucción de que las albanas pasen a ser operadas, manejadas por la Secretaría de la Defensa y por la Secretaría de Marina. Entonces siempre hay estas resistencias, porque está más que demostrado que hacían su agosto, dominaba, imperaba la corrupción. No estoy hablando de que todos los servidores públicos sean corruptos, hay gente honesta, pero sí hay estas reacciones. Lo mismo en el caso de la medicina, ¿se acuerdan cuánta resistencia? Porque tenían el negocio de la compra de los medicamentos, 100 mil millones de pesos. Una red, una banda. Todavía ayer sacó Loret de Mola un reportaje sobre los médicos de Cuba, que es un reportaje, un refrito, yo creo que de hace 10 años. Gracias. 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 Gracias.